¡Suscríbete al canal! Perfecto, con mucho gusto, gracias. Gracias, Edwin. ¿Qué onda? ¿Cómo te ha ido? Has tenido un chorro de chamba, no nos hemos podido. Pero te quería preguntar, ¿cómo te está yendo con los premios de la radio? ¿A quiénes van a traer? ¿Qué ideas? O sea, lo que la gente quiere, ¿no? Lo que ha pegado en el año, en la arrolladora. Gerardo Ortiz, Prince Royce, algo así. A ver qué se da, a ver qué se da. ¿Qué otra cosita podemos agregar? Tal vez el Blue Fintuna. Venga. ¿Está perfecto? Perfecto, con mucho gusto. Edwin, ¿me pasas una silla para ponerme a abrir? Sí, claro. ¿Tú eres oriental? Este no, soy de Cancún, México. ¿Y los ojos de chinito? Oh, pues sí, es que mi abuelo tenía descendencia, yo creo que japonesa o algo, pues ahora sí no es por presumir, pero pues también hablaba un poco japonés. ¿Y tú sabes? Este, un poquito, me están enseñando precisamente los chefs, los meseros, entonces ahí estamos. A ver, una mentada, ¿cómo se dice? Si le gustaría saber, espero que no lo digan, se dice Chin Chin Nabetei. ¿En serio? Yo pensé que era de caricatura, o sea, Chin Chin Nabetei. Es que no sé Nabetei. Pero este, pues normalmente... ¿Y cómo qué es eso? No, 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 ya, Lisa, no, 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 no me da mucha pena. Ya, perdóname. No, 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 ningún problema. ¿Y cómo te ha ido con ella? ¿Sabes? Fuiste a lo de Newport Beach, ¿no? ¿Qué tal estuvo un viaje? Sí, ay, no, padrísimo. La verdad que nos la pasamos muy, muy padre, pero en la mañana compartimos en el desayuno y otra vez salió el tema. Estela le empezó a preguntar. ¿Cuál tema? Pues el tema de la violación y todo eso. El hablar de eso la tiene muy confortable, ya que eso le hace bien porque saca y eso la cura. Rosy nos regaló de una manera muy sincera lo que sintió. Este es el otro platillo, el bluefin tuna, el tartufo fresco. Me está gustando el ejercicio que estoy haciendo, de darme la oportunidad de conocer gente interesante, gente valiosa. Y esta, Rosy, siento que todavía no se abre con nosotras. Está así todo el tiempo, así como que, ay, si no, ay, no, y Dios y todo eso. Y sí es parte importante de su vida, pero siento que todavía no es su esencia. Y ya, y ojalá que cuando se enoje, yo estar ahí presente y que no se enoje conmigo. Ya le dije que se enoje con las otras dos. Edwin. ¿Qué sigue? Tengo mucha hambre, mi amor. Yo sé, pero no. No, ¿qué tiene? No, ¿qué es amigo mío, Edwin? Yo sé. Ah, oye, por cierto, ¿ustedes de dónde se concentró aquí? ¿Con qué vieja viene aquí? Ocasional. De vez en cuando, ¿verdad, señora? Ocasionalmente. Nos saludamos. Lo he visto también en Tengo Talento, pues por eso. Incluso yo participo una vez, pero ahí estamos. Y no se acuerda de ti. Está bien. Es mucha gente, ¿verdad, señora? Sí, no, es mucho Edwin. ¿Verdad? Oye, pero aquí con quién me ha venido. Veo a veces 40 en la noche, 45. ¿Verdad? Con Espinosa, vine con Espinosa. Y de mujeres exuberantes. Ninguna, no salgo de mucho. ¿Con ninguna mujer aquí no venís? No, 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 para nada. No, si acaso veo con una mujer es enfrente de mi oficina por alguna cuestión de negocio, pero no voy a venir a venir. Esto es de parte de la casa. Es de los muchachos. Es un lobster ceviche con un poquito de limón y de jalapeño. ¿Cómo se llaman los muchachos? Este, uno de ellos se llama Sebastián, el otro se llama Felicitas. Entre ellos dos lo hicieron para ustedes. A mí te lo voy a saludar. Ok, perfecto. Sebastián, Felicitas. ¿Cómo? Felicitas. Ya han de estar hasta atrás en la cocina. Ya, mi amor. Relájate. Es un restaurante. Mi amor, estoy, quiero agradecer. No te pongas nervioso. Ahorita vamos. Ok. Esos son los puntos que no me gusta, que te asustes conmigo. Bueno, pues a mí es que si sabes que me asusto, ¿para qué los haces? No, porque quiero dar las gracias. Es como el de Twitter que dijo, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿Verdad? Ya saben, me asusto. Pero, ¿qué te asusta de que yo haga qué? ¿En qué te avergüenzo? Pues que me parece que no respete el espacio de las demás personas. Que hay mucha gente comiendo aquí, están en sus pláticas y tú desde aquí, ¡Demastián! O como se llame mucha, como si estuvieras en la pozolería, doña Lencha. ¡Ey! ¡Dame el repollo! ¡Nos vemos! Ok. Gracias por ver el video.